¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy tenemos un video bastante cortito y un pequeño análisis de lo que acaba de suceder hace un rato ya entre Japón y España por la Copa Mundial Qatar 2022. Ganó Japón 2 a 1, quedó afuera Alemania, la verdad que me pone contento, pero la polémica está en esta jugada acá que fue el segundo gol de Japón, donde se armó una polémica tremenda y me gustaría que me dejen en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Como ven, si piensan que la pelota se fue o no se fue, porque después de esta jugada vino el gol y bueno, la verdad que a simple vista parece que se fue y yo creo que se fue, no sé qué opinan ustedes por eso me gustaría que me dejen en los comentarios, ahora les voy a mostrar otra toma de una foto que se filtró hace un ratito y que se ve clarito, pero vuelvo a repetir, me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios igual Japón ya pasó, o sea, Alemania quedó afuera, Japón pasó primero y España pasó segunda o sea, no es que España quedó afuera, pero podría haber cambiado el resultado de otros equipos ya sea Alemania o de que España clasifique primero, pero bueno, como ven acá a simple vista parece que se fue pasamos a la siguiente foto, que acá como ven ya se ve muchísimo más clarita no sé quién carajo logró sacar esta foto, pero acá se ve re perfecto que si no se fue el 100% se fue el 98% de la pelota yo no sé si la regla, yo no soy ningún experto en nada, no sé si la regla de la FIFA dice que la pelota se tiene que ir más de la mitad o el 100% de la pelota, si queda un 1% se puede seguir jugando, no tengo ni idea sé que fueron a revisar al VAR esta jugada y ahí cobraron gol por eso yo les digo gente, yo con el partido de Argentina dije lo mismo no, tu vida, que la pelota tiene un chip, que el VAR no se equivoca nunca, que bla 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 es toda una mentira eso gente, que que no se equivoca ni no se equivoca el gol del Arturo Martínez, el primero, fue golazo y acá yo no soy nadie, vuelvo a repetir, pero todo el mundo dijo que la ve afuera la pelota vuelvo a repetir, yo no soy experto y no sé si la pelota se tiene que ir, como les digo, el 100% porque ahí si hacemos un zoom bastante fuerte capaz que una parte de la pelota, como ven, no se llega a ir y va casi en línea recta con el palo entonces capaz que por eso cuenta como que no se fue toda pero prácticamente se fue un 98% se fue afuera la pelota qué sé yo, me gustaría que me digan qué opinan gente y después de todo esto pasó el gol, que ahí les voy a mostrar y como ven gente acá, el jugador que bueno, que evitó que la pelota se vaya afuera echó un centro y bueno, ahí se ve medio gorroñazo el otro jugador la empujó con la rodilla o con la cabeza no estoy seguro, no, no, con la rodilla creo no lo vi yo al partido por eso gente, pero creo que con la rodilla fue la cosa, no importa si fue con la rodilla o fue con lo que sea la cosa está en que la polémica está que la pelota se fue afuera o no se fue afuera por eso me gustaría que me dejen en los comentarios a ver qué opinan porque bueno, después de esto fue que se armó el quilombo acá como ven claramente el loco este echa al centro después va y la cabecea o le pega con la rodilla creo el loco este el compañero y mete el gol el 2 a 1 después van a revisar al VAR y el VAR dijo que está habilitado que es gol, así que la verdad que no tengo ni idea la tecnología cómo funciona hoy en día muchos la defienden, muchos le tienen bronca como yo y dicen que arruina el fútbol, que es lo que yo creo en estos casos tendría que haber cobrado para mí que se fue afuera vuelvo a repetir, yo no soy ningún experto y capaz que la pelota está 3% adentro y no se fue 100% del campo de juego pero bueno, acá como ven en esta toma Ultra HD se ve clarísimamente que un cachitito está adentro, pero muy poco ya entramos en milímetro, en nada y bueno, después acá hay una foto que es un meme que ya que estoy se la muestro esta foto acá, mirá que metieron un meme terrible y acá se ve clarito que hicieron como una doblada la línea para que no se vaya afuera la pelota y bueno, y acá está un meme del jugador de Alemania que el otro día se hizo el canchero y acá está preparando las valijas para irse a su casa pero bueno gente, hasta acá el video de pequeño análisis me gustaría que me digan en los comentarios a ver qué opinan si piensan que se fue, que no se fue y bueno, cortito pero interesante vamos Argentina Loco y nos vemos hasta la próxima